Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Vamos a empezar muy fuertes y es que hacía mucho tiempo que no iba corriendo literalmente Para poder pillar un Pokémon, estamos hablando, ahora os lo voy a enseñar más bonito para que lo veáis Ahí está en pantalla, al dragoncito de Alola, a Jackmo que ha salido aquí en la playita de la Pineda Esta zona siempre me trae suerte, siempre me da alegrías y con el sonido de las olas del mar Vamos a atrapar a este bonito dragón, ¿dónde estás, Jackmo? Aquí estás Aquí estás, piña plateada, evidentemente, ultra bola, aunque sea de level 1 parece o level muy bajo Porque es de 34 de PC y vamos a ver si nos llevamos al dragoncito de Alola Let's go, pensaba que no me saldría salvaje, que tendría que buscarlo sí o sí de huevito de 10 kilómetros Pero al final con la sombra que va genial para poder registrar por primera vez a un Pokémon Me ha salido a pesar de que estaba bastante lejos, por eso he tenido que correr porque me da miedo de que se vaya antes de que llegue Vamos a valorar el Janmo, malísimo, tremendamente malo, pero da igual, aquí lo tenemos Aquí tenemos al dragoncito, es muy bonito y ya veréis muy pronto la evolución que también es espectacular Ahí está con el corazoncito dorado de la cabeza, empezamos muy fuertes este vídeo Tenemos raid de Rockraft, vamos a ver si sale el shiny porque hay bastante gente sacándolo Yo he pensado que sería más difícil estilo Timboot, pero no Hay mucha gente sacando el perrete, así que 3, 2, 1, le damos al Rockraft No, no va a ser shiny, 6, 4, 1, ese sí va a ser bueno Así que por si acaso vamos a atraparlo Me viene bien la verdad los caramelos porque registramos la forma de día, pero no registramos la forma de noche Que está espectacular, la forma lunar, llamarlo como queráis, crepuscular, está brutal del Rockraft Aunque no sea muy, muy útil, vale, lo valoramos y nada, malito, a buscar más Tenemos dos huevazos, uno de 2 kilómetros y uno de 5 Antes me ha salido un lilleo de huevo de 5 que no he podido grabar Y aquí tenemos un poplío, bien, 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 este me viene muy bien Caramelitos y a ver el de 2, venga va, una alegría, un shiny de huevo de 2 Así sorpresa, pim pam Pues podía haber sido un shiny sorpresita ese yungos Sí que podía haber sido un shiny sorpresa ese yungos Vamos a valorar el poplío Que no está nada mal y el yungos está un poquito peor, poco a poco A ver si conseguimos girando las paradas Vamos a probar, a ver si nos da un huevito de 10 Venga, ¿me vas a dar un huevito de 10? ¿Me vas a dar un huevazo de 10? Vamos, el pase gratis, ya sabéis que dan 2 Y huevito de 5, es que no hay forma gente No hay forma que te queden huevos de 10, espérate que me lo da ahora Huevo de 10, huevo de 2 y me queda un hueco más Huevo de 10, no me va a dar ninguno, ¿no? Otro huevo de 5, es que es imposible abrir huevos de lo que quieras Bueno, pues después de conseguir el registrazo del nuevo dragón de Alola De ese espectacular Jackman el día de ayer El día de ayer todavía me trajo unas sorpresitas Que solo pude grabar la pantalla del móvil Como ya estaréis viendo por aquí a mi lado Y es que fuimos a buscar a marca la guardería Y siempre que voy a la ciudad, vale, pues miro a ver quién ha avistado Y había un precioso 100% de Rowlet level 1 Bastante gracioso, la verdad, level 1 de Rowlet Oye, no me quejo, es un 100% Lo guardamos para el día que tenga su Community Day Claro que sí, ese bonito level 1 de Rowlet Pero, es que eso no es todo Cuando ya recogimos a Mark y nos íbamos a ir Volvieron a visitar otro 100% de la región de Alola Otro inicial además, como también estaréis viendo ya El espectacular y bonito Litten Este ya no es level 1 Que por cierto, casi se le escapa a Melo Casi se le escapa a Melo, se le salió De la Pokéball Ultra Ball, no sé qué le quitó Y casi se le escapa, se puso nerviosa Pero al final, al segundo intento ya le entró A mí me entró la primera, sin ningún problema Y ya tengo dos de los tres iniciales de Alola Perfectos, 100% UVs Que acordaros de guardarlos Para cuando tengan Community Day Porque todos los iniciales acaban teniendo Community Day Así que hemos empezado este vídeo De la forma más top posible Registro de Jackmo 100% de Rowlet 100% de Litten Y ya veremos qué más cosas Nos depara el día de hoy Porque hoy voy a intentar Abrir todos los huevos de 2 y de 5 que pueda Para conseguir el máximo de huevos de 10 Pero ya os adelanto que está siendo muy difícil No hay forma de que me den huevitos de 10 kilómetros Dejar un like para desharme suerte Y a ver qué más conseguimos En la locura de este vídeo Ride de Rockcraft Segunda del día de hoy Todavía me queda otro pase gratis Así que si sale otro perrete Pues otro que vamos a hacer Vale Ahí he invitado como a 8 o 9 personas Y a ver si alguien se lleva el Shiny Estaría guapo la verdad Aunque molaría llevármelo yo también ¿No? 3 2 1 Le damos No No va a ser Shiny 6-5-1 Creo que ha mejorado respecto al anterior Creo que este es un poquito mejor Me quiere sonar Oye, ¿se verá bien con la RA? Se ve espectacular Se ve espectacular Vamos a ver si me lo llevo Ahí estamos Rockcraft Una Due Y no se viene No se viene Vale, vale Voy a quitar la RA Voy a quitar la RA No pasa nada Doradita Quería tirar piñas Pero si con las piñas me trolea Doradita Que lo importante es llevárnoslo Luego poderlo intercambiar Y esas cosas 1 2 Y 3 Ahora sí que se viene Y ahora lo valoraremos Creo que tiene que llegar Casi a 80 Para que sea 100 Que he visto una imagen De un 100% Pero Sí, este Va a ser malillo Tenemos nueva RA De Rockcraft Vamos allá A ver si en esta Tenemos un poquito más de suerte Y nos sale el azulito 3 2 1 Le damos al Rockcraft Nada 4-50 Así que hay 6-50 Perdón También sabemos que es malo Porque ya hemos cogido uno así Y no era nada del otro mundo Así que F-3 Tenemos la última RA De Rockcraft De El día de hoy al menos Que este vídeo Seguramente lo voy a tener que hacer En dos días Vamos a darle al Rockcraft Y nada No va a salir azul 6-4-5 Tampoco va a salir mejor Me ha costado 4 días Abrir más de 50 huevos Y recorrer creo que más de 50 Kilómetros Para conseguir una tanda Entera De huevitos De 10 kilómetros ¿Vale? ¿Por qué quería yo? ¿Por qué tenía tantas ganas De abrir esta tanda de huevitos de 10? Porque de huevo de 10 Puede salir Jackmo El nuevo Pokémon dragón de Alola Que sale salvaje Pero es muy muy raro Hemos conseguido uno Gracias a la sombra Pero veo muy complicado Conseguir otro Así que vamos a ver Si merece la pena Abrir huevos de 10 Si nos sale No nos sale Dejar un pedazo de like Para darme suerte Y vamos A verlo Ya sabéis que en cuanto le demos Se van a abrir automáticamente Los 9 huevitos seguidos Con la nueva animación Que lleva ya unos meses Así que 3, 2, 1 Jackmo Ven con nosotros Le damos A esos 9 huevazos Hace bastante viento Pero me he puesto aquí Detrás de un muro Espero que no escuchéis el viento Y tenemos un Riolu Para empezar Me gusta Me gusta Riolu Para empezar 22 caramelos 4 Kiseves De momento empezamos bien De momento empezamos bien Darumaka A ver, no me viene mal Pero ya he tenido Unos cuantos eventos Tanto el de fuego Como el de hielo Así que Un poquito más flojito La verdad Siguiente Un Ruflet Podría haber sido Shiny Ni tan mal Ni tan mal el Ruflet Porque es un Shiny Que no tengo El Darumaka Pues sí que tenía Al menos uno Siguiente huevito El cuarto Otro Ruflet Empieza a no gustarme tanto A ver, si me llega a salir Shiny Epiquísimo Pero sin Shiny Pues un Ruflet No es que sea gran cosa Quinto huevito creo Un Spur Jackmo No me troles, eh Que me ha costado Cuatro días Más de cincuenta kilómetros Abrir más de cincuenta huevos Noibat Está guay Está bien Noibat Muy difícil también de conseguir También sale salvaje Pero también sale muy poco Jackmo no me troles Rokra Me gusta Rokra Porque si no La única forma de conseguirlo Es de Raid Así que está bien Y creo que es el último huevito O sale ahora o no sale Y tenemos No me lo puedo creer Una lomomola Eh, queda un huevo más Vale, 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 vale Estoy un poco malito Así que lo tengáis en cuenta Si he contado mal Un Audino No, un Audino no Un Audino no ¿Por qué? Porque no me ha salido Ningún Jackmo Amigos La conclusión Si queréis Jackmo de huevito O yo he tenido Muy, muy mala suerte O no vale la pena No lo busquéis ¿Vale? O yo he tenido Muy mala suerte O no lo busquéis Porque vaya desgracia Cuatro días Voy a enseñar la sincroaventura ¿Vale? Para que lo veáis Vale, aquí tenemos ¡Eh! No he llegado a los 50 todavía Casi, casi ¿Vale? Y tenemos 62 huevos Eclosionados Todo para conseguir Cero Jackmo De huevito Increíble Vaya Increíble A pesar de todo De tanto esfuerzo Y tan poca recompensa En lo que se refiere a los huevitos Pokémon buenos La verdad es que sí que hemos sacado Aún así No me vais a quitar Mi registro Del dragón ¿Vale? Hemos tenido que tirar evidentemente De caramelitos raros Porque no me ha salido ninguno de huevo Para que me diese más caramelos Así que es lo que hay Caramelitos raros Y vamos a evolucionar Este level 2-3 El que conseguimos salvaje Hasta la última evolución Por favor Reventar este vídeo Por el gran esfuerzo De traeros Esa aperturita de 10 Porque es que he tenido muy mala suerte Con los huevos de 2 y huevos de 5 Aquí está la segunda evolución Hakamo Que va a ser registro En la Pokédex Es muy bonito este Pokémon Sinceramente es muy bonito este Pokémon Aquí está Hakamo Y vamos a darle A la última evolución 130 de poder de combate Bueno Si lo quiero subir Para la Liga Super Me va a costar Bastante caro En Caramelos Y en Polo Estelares Pero aquí lo tenemos Lo importante El registrazo Y tenerlo ya Completado En la Pokédex Aquí está Brutal el como Y aquí se viene El registro En la Pokédex De verdad Me encanta Este Pokémon Estéticamente Me parece que está Muy bien hecho Es como un dinosaurio Podríamos decir Y está muy guapo Dragón lucha Muy interesante Muy muy interesante Sobre todo porque Tiene puya nociva Y se puede defender Un poquito de los hadas Pero vaya Un hada te destroza Si tiene básico de hada Al menos Y está muy guapo Qué pena No haber conseguido Uno de huevito Un poco más alto Pero da igual Aquí tenéis en el canal El registrazo Igualmente Como os decía Dejad un likeazo Bien grande Que tengáis más suerte Que yo Si es que Vais a poneros a abrir huevos Yo sinceramente En mi experiencia No os lo recomiendo Y nos vemos En el próximo Vídeo